Cuando SeaWorld va a cerrar sus puertas, Juan andes alfate. Al menos de aquí para el 2017, no montaría nunca más un show con sus famosas orcas. Me alegro. Con estos cetazos, con estos animales acuáticos que usted está viendo en pantalla. Chamu. ¿Por qué? Porque después de este tremendicio documental que está incluso disponible en Netflix, quedó la patada, amigo mío. Blackfish. Todo parte con Blackfish, así es el título, de este tremendo documental que se estrenó en el año 2013, donde daba cuenta y a propósito del accidente de una de las entrenadoras, que fue, si viera al principio y dijeron, no, parece que le tiró el pelo, ¡se la tragó, compadre! ¡Se la devoró! Obviamente, siendo que había un acto de confianza, una relación de cariño entre este cetáceo y su entrenadora, la verdad es que estos animales están completamente estresados. El documental que es lo que hizo, hizo un recorrido perfecto de cómo capturan estos animales cuando son crías de apenas tres años, que viven entre 60 y 100 años si son macho o hembra, y cómo son torturados para su entrenamiento, para el mero divertimento de los seres humanos, cuando, ojo, esto estaba oculto, amigo mío. Ese accidente no fue el único. En distintas oportunidades, personas han muerto, espectadores y otros entrenadores. Entonces, el documental Blackfish lo puso a vista y paciencia de todo el mundo y es por eso de que han bajado la concurrencia y la inversión de la gente como espectadores y esto, desde el año 2017, no corre más. Claro, ha bajado hasta un 80% el público que visita los distintos parques de Seawall. Entonces, el negocio ya no da y además tiene una crítica ambientalista tremendamente fuerte. Absolutamente, amigo mío. De hecho, en un segmento de este documental, así es como se refieren a la relación y obviamente a cómo capturan estos animales y su maltrato. Atención. I know. But the previous head trainer used techniques that involved punishment, deprived of food to keep them hungry. This caused a lot of frustration with the larger animal, the established animal, and would in turn get frustrated with Tilikum and would rake him with his teeth. Oh, la maldad va grande. Absolutamente, como tú puedes ver, además son guardados en una especie de pecera que por la proporción de estos animales, de ínfimo, no se pueden mover. Pues yo fui, yo de hecho dos veces, porque antes la gente no era muy consciente de este tipo de cosas. Entonces uno veía y decía, imagínate estar con este tremendo animal que si no lo veo acá, nunca lo voy a conocer. Pero la verdad es que su tamaño en proporción al lugar en el que estaba realmente es como que uno estuviera en una jaula. Nada, no, o sea, no puede hacer nada. Este animal necesita de océanos para vivir. Y vive en una piscina gigante, pero que nada, es como que nosotros viviéramos adentro de una tina. No, nada. Está ahí frito. Además que estas criaturas se alimentan a sus anchas con gran cantidad de cardúmenes. Sin embargo, aquí eran privadas de alimento para llevarlas al límite y a generarlas como escritura completamente pasiva, siendo que pueden llegar a ser muy feroces. Ahora, ¿cómo era el trato realmente una vez que eran capturadas? Atención, no lo va a creer. Cuando empezamos a comenzar, ellos eran muy pequeños y muy pequeños, así que se fitan en muy bien, pero ellos eran inmobiles para la parte del resto. Alfa, estos son extrabajadores. Son extrabajadores, absolutamente, que en algún momento rompen el silencio, porque no aguantan más respecto al abuso de estos animales, que los niños y las familias se divierten y piensan que son criaturas felices y están siendo cuidados por estos centros de entretenimiento cuando en realidad, en el caso de Tílicum, fue capturada cuando tenía 3 años. ¿Cómo lo hacen? Ven a una familia de orcas, papás, mamás, familiares y los más pequeñitos, y los encierran y en medio de la desesperación los confunden y se llevan a los bebés. Y de ahí comienza el maltrato, falta de alimento, todo tipo de tortura, para que finalmente los convierten en animales dóciles que hacen caso a los humanos, no porque los quieran, sino porque los ven como sus grandes depredadores. Además, esto... 31 años tiene ahora esta criatura, Tílicum. Además, esto ha visto y paciencia de los distintos gobiernos de Estados Unidos en los que, por supuesto, operan estos parques. Aquí no hay ningún tipo de organización que haya puesto el grito en el cielo desde un comienzo. Y esto, por generaciones, viajaron desde el mundo a ver estas orcas en sí. Exacto, gritos. Era como, era casi animalesco lo que hacíamos nosotros como humanos. Por supuesto, era tremendamente salvaje. De hecho, en parte de este documental cuentan cómo es el cruel proceso de captura. Atención. No. Y luego, tenían pescadores de pescadores de pescadores con nubes que se arreglarían. Entonces, nadie podía salir y luego podían sacar a los jóvenes. Nosotros somos solo después de los pequeños. Y los pequeños, ya sabes, son grandes animales, pero yo estaba dicho que debido a los costes de enviar, es por eso que solo tomaban los pequeños. Amigo mío, a ver, este no es el lado B, este es el lado oscuro que uno no ve. Porque generalmente uno apaga una costosísima entrada en donde todo es luz, es esplendor. Entretención. Entretención. Los ven nadando sin buena onda. Exacto, como lo que están viendo ustedes en pantalla. Sin embargo, estamos hablando de animales estresados. Animales llevados al punto que podríamos decir casi de esquizofrenia. Que están haciendo caso, pero realmente no están a gusto, están tremendamente nerviosos. No es como los zoológicos que sacan animales que están en peligro para cubitarlos, sino que acá los raptan. Igual, igual. Uy, qué notable. Exactamente, son raptados cuando estaban viviendo completamente felices y a sus anchas. No hay ninguna excusa, porque lo que acaba de decir Felipe tiene toda la razón. Muchos de estos centros de atención dicen, en realidad, algunas de estas pequeñas ballenas quedan solas porque los papás mueren en el enfrentamiento y nosotros aprovechamos de rescatarlas. Se las roban a estas familias y obviamente como las más grandes ya no se pueden entrenar y defienden a sus crías, adivinen qué hacen, las matan. Claro.